Música Hace algunos años me invitaron a un negocio millonario, no sé si era muy tentadora la oferta o fue tanta la insistencia que me hizo asistir. Cuando llegué al hogar me recibieron de una manera tan amable y la pregunta fue ¿Cómo tomas tu café? A lo que respondí, gracias estoy muy bien. Con insistencia nuevamente vuelven a ofrecerlo. Entonces dije, no tomo café. Hubieran visto mi cara de vergüenza por no tener la cultura de tomar café. Así que como sabrán, no entré al negocio y no me hice millonario. Pero sí me hice el hombre más afortunado del mundo cuando conocí el amor. Y el amor para mí fue la introducción más hermosa al mundo del café. Me pregunto, ¿Quién no se ha citado en un café para enamorarse? ¿Quién no ha cerrado un buen negocio en el desayuno con un buen café? ¿Quién no alegra sus mañanas con ese sabor único que se ha vuelto tan indispensable para mi vida? Y más aún cuando la adicción hace que compares todo el entorno con el café. Amo despertar y fijar mi mirada en el humo que se esfuma de la taza y ver al lado el amor de mi vida disfrutando lo mismo que yo. Poder ir a la cama concluyendo un buen día y poder decirle, no te preocupes que en la mañana yo me encargo del café.